que tal muy buenas tardes amigos de youtube pues bueno en esta ocasión hablaremos de un tema muy importante que he visto que ha surgido una gran duda en esta serie de vídeos que he realizado o en esta última serie de vídeos he visto que ha salido una pregunta muy importante este muchos no tienen idea o tienen la preocupación o la inquietud de qué va esto y de qué vamos a hablar hoy pues bueno sobre la llanta de refacción de nuestros carros este últimamente por las necesidades de muchos usuarios la llanta de refacción de los carros o de los automóviles han pasado segundo término que acordemos que cada equipo de car audio es diferente para cada persona para cada vehículo pero sobre todo va enfocado a las necesidades de cada persona es por eso que no solamente si a ti te funciona si a mí me funciona esta instalación a ti te va a funcionar ya que por ejemplo yo aquí limito con esta instalación mucho mi espacio de carga pero a lo mejor tú que diario utilizas no sé si ocupas tu cajuela a lo mejor para subir una carriola pues no te va a servir esta instalación no obviamente como yo no necesito cajuela casi o muy pocas veces pues bueno es que la puedo hacer pues bueno este una de las preguntas más grandes o una de las grandes preguntas que me han hecho es cómo voy a sacar mi llanta de refacción pues bueno en esta serie de vídeos que hasta el momento van 12 este ya les había explicado desde un principio cómo se iba a sacar la llanta de refacción y a lo mejor no muchos han visto todos los vídeos por eso se los quiero aclarar bueno como yo se los había mencionado ya anteriormente en mi instalación por lo menos este nada está fijado a lo que vendría siendo el carro todo es como una especie de rompecabezas que se ensambla yo por ejemplo en caso de querer sacar mi llanta de refacción pues bueno yo solamente ocupo tirar de aquí y ya quite la que vendría siendo la tapa no este yo no lo voy a hacer porque no quiero desarmar mi instalación pero este es muy sencillo no solamente con tirar de esa tapa ya levantó la tapa y los amplificadores solamente ocupo tirar para arriba como eso se había mostrado anteriormente el hecho es que yo hiciste instalación para que la pudiera tener acceso a la llanta de refacción no digo que va a ser fácil sacar la llanta de refacción no no puedo decir que es fácil pero en caso de una emergencia la voy a poder sacar bueno a qué va todo esto pues bueno hay diversos métodos o soluciones para la gente que elimina su llanta de refacción hay gente que quiere hacer una instalación más compleja por ejemplo como esta pero con fibra de vidrio que no va a tener acceso a la llanta de refacción o al hecho de quitar la llanta de refacción me da más espacio en la cajuela para hacer por ejemplo un cajón en el espacio de la llanta de refacción también es válido y pues bueno yo les quiero hablar más que nada sobre en este en este vídeo sobre esos aditamentos que podemos utilizar para eliminar lo que vendría siendo la llanta de refacción si es que no la queremos o utilizarla o hacer que se utilice lo menos posible en caso de una emergencia no pues primero que nada les quiero hablar de un producto que es muy bueno que yo también lo cargo en mi cajuela debido a que tengo mi instalación y en caso de una emergencia poder necesitarlo pues bueno es un producto como este que se los detallaré enseguida y bueno amigos pues bueno qué es esto que tenemos en pantalla pues bueno esto que tenemos en pantalla es un reparador e inflador de llantas en caso de emergencia es decir vamos por la calle se nos poncha la llanta con un clavo o algo así pues bueno con este simple este lata de spray podemos sellar la perforación e inflar la llanta de nuevo lo que nos permite lo que nos permite permitirá andar de nuevo con nuestro carro hasta que lleguemos a nuestra casa o hasta que lleguemos a darle mantenimiento a la llanta pero se los quiero recomendar porque es muy bueno es extremadamente bueno puedes durar semanas con este producto y tu llanta seguirá sellada obviamente tenemos que tener en cuenta las dimensiones de la ponchadura no ya que si es una cuarteadura una rajadura de la llanta pues no va a servir pero para perforaciones comunes o corrientes claro que si funciona y este es un buen aditamento para aquellos que como yo yo voy yo lo tengo en mi en mi herramienta pues que utilicen el carro porque en caso de que se me ponchara la llanta pues bueno en vez de desarmar todo mi equipo pues bueno simplemente sello con este producto y pues bueno es todo lo que necesito para volver a andar en el camino fácil no me tardo ni cinco minutos en aplicarlo y pues bueno es una buena solución para aquellos que queramos eliminar nuestra llanta de refacción o simplemente no tengamos de un acceso fácil a la misma ya sea porque ahorita también están usando mucho las suspensiones de aire y la colocan atrás los tanques del aire lo colocan atrás los motores también pues bueno este es un excelente producto que cómo funciona pues bueno simplemente se destapa y como podemos ver en la punta tiene una manguera que se ensambla al pivote de nuestra llanta o a la válvula por así decirlo y sólo basta con presionar para que el producto que tiene esta lata de aire esta lata perdón se se introduzca en lo que vendría siendo nuestro neumático tapando lo que vendrían siendo las imperfecciones las perforaciones perdón y así permitir permitir que podamos seguir andando este esto obviamente es para carros chicos pero también existe diferentes tamaños de este producto este producto lo pueden encontrar en el auto son y no 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 es caro esta lata cuesta no me recuerdo bien cuesta alrededor de 89 pesos y si compras dos salen alrededor de 130 pesos y pues bueno amigos este otra opción que podríamos tener en caso de no querer utilizar este tipo de productos los carros nuevos o hay carros nuevos que utilizan llantas refacción pero tienen unas llantas llamadas room flat o algo así que son de esas llantas que se parchan solas y pues bueno son varias opciones las que tenemos las que tenemos para nosotros que nos gusta esto del carro audio o ocupar el espacio de nuestra llanta a que voy con toda esta explicación pues bueno voy a la explicación a que no tenemos que tener miedo a hacer una instalación por x y razón sino que hay que ver diferentes soluciones que tengamos otra opción que yo tengo por ejemplo es que yo no salgo mucho a la carretera por eso también no no cuento o no me importa tanto el hecho de tener la llanta de refacción a la mano hay gente que a lo mejor sale mucho pues bueno si la necesita por alguna emergencia yo por ejemplo yo también con el seguro de mi carro el seguro de mi carro me brinda tres grúas al año y también el plan tarifario de mi teléfono me brinda otras tres grúas al año por lo tanto tengo seis o sea no hay años en los que no ocupo ninguna pero bueno es la opción no es la opción de que si no no es una emergencia pues bueno puedes utilizar este producto puedes usar llantas room flat puedes este tu servicio de grúa en casi una emergencia o hacer una instalación como la mía que te permite no digo que sea fácil pero te permite sacar la llanta en caso de una emergencia yo mi instalación la planeé para que no ocupara desconectar nada por eso dejé los cables largos en los vídeos de la instalación ya les había mostrado que son un poco largos los cables por lo mismo y pues bueno banda de youtube me despido sin más este es un vídeo corto para hablarles sobre este tema que mucho me han pedido y pues bueno banda le recomiendo este producto este producto como se lo repito lo pueden adquirir en el autozone y también hay diferentes versiones diferentes precios pero funcionan muy bien es algo indispensable que tenemos que traer en nuestra herramienta de emergencia y más adelante voy a hacerles un vídeo sobre eso no que que tener en nuestra en nuestra herramienta de emergencia pues bueno banda nos vemos hasta la próxima